Esta vagonesa, ¿dónde se fue? ¡Chico! ¡Hola, osito! ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Qué chiste de animalito, chicos! ¡Ay, qué lindo que le queda! Se parece a Ofelia, a Ofelia. Ofelia, de acá abajo. A todos los animalitos, a Burrito Ortega, a Puma Rodríguez, a León Gecko. Son amigos. No van a tirar nada, que estamos acá con el animalito. No, 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 por favor, que es muy bueno. A este chico lo quiero cuidar. A ver, ¿qué tres chistecitos trajo de animalito? ¡Ponele! ¿Qué le dijo la mamá pulpa al pulpito? Este amerita a unos osazos. ¿Qué le dijo la mamá pulpa al pulpito antes de cruzar la calle? Dame la manito, dame la manito. A ver, Jaimito, dice... ¿Cuál es el pájaro que huela más alto? El pitulín de un astronauta, señorita. ¡Despacito, Chelo! Lo van a lastimar, en serio, despacito, vamos. Despacito. ¿Dos serpientes? Sí. La serpiente macho le dice a la serpiente hembra. ¡Ah! ¡Pero ni lo contó, pobre, no le tire! ¡Déjenlo contar, cará! ¡Déjenlo contar, pare, tranquilo! Este es muy bueno, ¿no? Chicos, este es muy bueno. Este es muy bueno, van a ver que no van a poder tirar. Por tirar cosas no lo van a disfrutar. Es dos serpientes. Dos serpientes. La serpiente macho le dice a la serpiente hembra. Le dice, hace mucho que te veo, te veo, te noto fría, distante. Hay uno que agarró un taburete, eso me jodió. ¡Ay, páren, chicos! Entonces, la serpiente macho le dice a la serpiente hembra. Le dice, te veo, te noto fría, hace días que te noto fría, distante. Dice, infeliz, hace días que estás durmiendo con la manguera. ¡Estuvo muy bueno! ¡Ese estuvo bueno! ¡Cabe un avión en el medio de la selva, el anteúltimo! Basta, chicos. Espere, espere que tenemos tres muñequitos, nada más. ¡No me vienes, cachita! ¡Devuélvalo! ¡Devay a un tren! ¡Me estás molingas, un cargador! ¡Me traes capochones! ¡No, bato, chicos! ¡Lo dejaste ciego! ¡Cabe un avión en el medio de la selva, viste! Bueno, los tres o cuatro días ya todos tenían hambre, viste. Dice, bueno, dice, ya voy a buscar algo para comer. Dice uno. Entonces sale así, entre medio de la selva, viste, un león, viste, mira, así. El león empieza a correr, viste, así, y ya. Y el tipo entra corriendo así, y llega al avión, a la puerta del avión, abre así la puerta del avión, y el león se le tira encima, se agacha y pasa por arriba, viste. Y se mete adentro, el tipo cierra la puerta y dice, bueno, vayan comiendo esto, ahora les traigo otro. ¡Jabrán, viste! ¡Uy, sí, sí! ma, ja, 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 ja. ¡ hygien es el último! ¡Sí, plato! ¡Van a coucher! ¡Doble! La nena quería sacar a pasear el perro La perra, va Le dice, mamá, ¿puedo sacar a pasear a la perra? Dice, no, no podés sacar a pasear a la perra Porque la perra está en celo Entonces la podés agarrar un perro Se vienen todos los perros encima Claro, dice, yo quiero pasear a la Luli Dice, bueno, está bien, es una cosa ¿A quién? La Luli No sé, le pusimos así Un beso a todos los gatos que me conocen Entonces viene el padre y dice, bueno, yo tengo la solución Agarra y le tiene un chorro de nafta en el lomo Para que cuando vienen los perros Sí, vienen los perros Vuelan y se van Y al rato vuelve la nena llorando Dice, ay, mamá, ¿qué pasó? Dice, la Luli Dice, ¿qué pasó con la Luli? Dice, no sé Dice, para mí que se quedó sin nafta Porque hay un perro que la viene empujando de la esquina Vaya, 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 vaya Vamos a hacer, vamos a hacer